Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien en esta ocasión voy a analizar un canal relativamente muy nuevo tiene solamente un par de días y bueno me hicieron la recomendación la verdad que muchas gracias a Vixeles que me hizo la recomendación de este nuevo youtuber y bueno les voy a comentar primero quién es Tommy es un niño que ya ha roto el internet, yo creo que como nadie en el mundo y bueno el 8 de abril se dio a conocer esta noticia, hoy estamos a 9 y bueno es un niño que se llama Tomás, mejor conocido como Tommy con 3 y 11, es un niño chileno de 11 años que tiene cáncer cerebral y que su sueño era convertirse en un youtuber famoso y bueno gracias a los youtubers famosos ha alcanzado una cifra récord en tan solo días y bueno está en tendencia y bueno vamos a hacer el análisis de este canal que a pesar de que no está monetizando porque lo acaba de crear prácticamente entonces vamos a ver cuáles son sus primeros videos, cuánto tiempo tienen vamos a ver todo acerca de este niño porque es un niño la verdad que me llamó muchísimo la atención lo estoy haciendo rapidísimo el video porque bueno me interesó mucho el tema y bueno aprovecho también para solicitarles que se suscriban al canal de Tommy con 3 i's porque bueno aprovecho para decirles que ya también hay uno que otro canal que andan por ahí suplantando la identidad ahí con Tommy, con Y y con 111, etc, etc entonces fíjense bien es Tommy con 3 i's 11 entonces amigos espero que se suscriban a su canal principalmente de Tommy y bueno ya si de paso se quieren suscribir al mío se los voy a agradecer muchísimo entonces comenzamos con el análisis, muchas gracias bueno amigos vamos a comenzar con el análisis del buen Tommy y bueno ya les di un poco de un previo que normalmente no lo hago pero bueno me llamó muchísimo la atención entonces vamos a hacer un análisis de todos sus videos que tiene la verdad que son muy poquitos pero miren aquí lo vamos a ver todo en la misma página pero bueno aquí este canal lo estoy, este análisis lo estoy haciendo el día 9 de abril del 2021 la verdad que me acabo de enterar de esta noticia ya había visto por ahí alguna imagen pero bueno no la había como dado como mucha importancia pero bueno ya me dieron a tal contexto muchas gracias a Vixeles que me hizo el comentario de este nuevo youtuber y bueno reiterando que se suscriban a su canal yo lo voy a hacer en este momento y me voy a suscribir de mis otros 5 canales para apoyar la causa pero bueno también aprovecho para decirles que si se quieren suscribir a mi canal lo hagan, la verdad que se los voy a agradecer mucho y bueno aquí acaba de subir un video hace 2 horas lo voy a refrescar la pantalla a ver cuántas ya subió porque ahorita está en tendencia y bueno acaba de subir un video hace 2 horas ya tiene, se llama Tommy Caricaturas tiene hace 2 horas y ya tiene más de 456 mil visualizaciones este hace 21 horas y dice aclaración de Instagram oficial 2.6 millones de visualizaciones gracias por el millón hace un día y ya tiene 10 millones de visualizaciones este fuera estafadores que es lo que les comentaba que algunos ya se están aprovechando de ahorita de la fama de Tommy entonces tengan mucho cuidado al momento de suscribirse al canal miren es esta la cuenta yo entré a otro por equivocación entonces aguas con los estafadores y bueno acá un unboxing que hizo la verdad que lo estaba comenzando a ver y muy muy gracioso el niño y tiene 4.8 millones de visualizaciones acá la historia de hospital no sé si lo haya escrito bien pero bueno aquí tiene 3.4 millones de visualizaciones tiene 3 días este acá, perdón por no subir videos gracias hace 4 días con 1.3 millones de visualizaciones este por acá dice gracias por los 35 tiene 2.1 millones de visualizaciones hace una semana dejen ideas por favor hace una semana y bueno acá otro que se llama Papu con 713 mil visualizaciones hace una semana y vamos a ver todos porque tiene muy poquitos videos es un canal relativamente tiene días y bueno acá comenten hace una semana con 713 mil hace una semana con 866 mil un poquito más hace una semana con 544 mil este vendo manzanas hace dos semanas con 693 mil y bueno este 10 suscriptores fíjense 10 suscriptores hace una semana por eso les digo que es bien importante amigos y amigas que uno festeje todos sus éxitos sí, a mí me emociona cuando llego a mis cuando llegué a mis 100 suscriptores ahorita que ya tengo no sé más mil y así hay que siempre estar festejando amigos así que miren hace dos semanas estaba festejando este 10 suscriptores entonces esto es lo que a mí me motiva es por eso que ahorita me apresuré a hacer este video y bueno hace dos semanas este que dice chubis con 334 mil este hace dos semanas con 307 mil este igual 455 triste con 683 mil un poquito más la presentación de Tommy o sea yo hace dos semanas 1.6 millones de visualizaciones este por acá hace dos semanas con 591 mil y su primer video de prueba que por cierto duró solamente 21 segundos 1.3 millones de visualizaciones la verdad que me emocionó mucho ver a este niño que quería ser youtuber y bueno miren ahorita ya tiene la cifra la cifra espectacular yo creo que en ningún canal en ningún lugar del mundo había llegado una persona a este número de visualizaciones entonces la verdad que se me hace sumamente interesante lo voy a volver a refrescar la página para que veamos aproximadamente cuánto cuántos suscriptores tiene y bueno ahorita que es les repito 9 de abril del 2021 ya tiene 5 millones 430 mil suscriptores entonces vamos a hacer un supuesto ahorita les comento que todavía no está monetizando este canal porque es nuevo entonces para monetizar hay que pasar cierto proceso obviamente ya cumplió por mucho las horas de visualización y los suscriptores pero todavía tienen que hacer otro proceso pero bueno vamos a hacer un supuesto de que ya está monetizando este canal entonces este es un tema muy importante amigos todavía este canal no monetiza porque si estuviera monetizando ahorita ya estuviera ganando muchísimo dinero pero bueno vamos a hacer el supuesto que ya está monetizando entonces vamos a entrar acá a social black yo ya ingresé los datos y aquí van a ver unos datos bien interesantes miren ahorita voy a refrescar nuevamente la página para que veamos cuántas visualizaciones tiene acerca de un momento tenía 2561 y vamos a ver ahorita cuánto está a ver si no se modifica yo creo que sí no todavía quedó aquí lo acababa de ingresar pero miren aquí acaba tiene 22 videos pero bueno acá podemos visualizar que no tiene los 22 videos creo que no a ver son 5, 10, 15, 20 sí es cierto sí tiene 22 videos pensé que eran menos pero bueno tiene 22 videos y la verdad que ya tiene imagínense con 22 videos y tiene 2, 3 días que acaba de subir sus videos y ya tiene 25 millones de visualizaciones en estos días la verdad que me da muchísimo gusto que haya pasado esto con un niño que ya se le cumplió su sueño realidad de ser youtuber entonces ustedes no se queden con las ganas siempre hagan lo que tengan en mente amigos y amigas la verdad que no hay límites no hay límites para absolutamente nada pero bueno tiene 5.44 millones de suscriptores ya tiene más de 25 millones de visualizaciones el país donde se creó el canal es de Chile este niño es chileno el tipo de canales personas y se creó el 4 de enero del 2021 o sea ya tiene algunos meses que se creó pero todavía no se no se subía nada y es por eso que ahorita acá no nos pinta nada amigos porque pues relativamente el canal lo acaban de crear hace horas prácticamente pero bueno aquí miren aquí podemos ver este dato bien curioso que acaba de ganar en los últimos 30 días prácticamente que no son días son 2, 3 días máximo 4.85 millones de visualizaciones la verdad que es un número sumamente alto yo creo que nunca antes había pasado eso ni los youtubers más famosos pero bueno estoy muy emocionado amigos perdón por la emoción disculpenme pero aquí podemos visualizar que si estuviera monetizando ahorita Tommy estaría ganando aproximadamente entre 6.400 dólares y 102.000 dólares mensuales aproximadamente y un ingreso anual de 76.800 dólares a 1.2 millones de dólares o sea imagínense y ahorita tiene en los últimos 30 días por eso aquí aparece cero porque no tiene un comparativo anterior toda vez que no se había no tenía datos anteriores entonces vamos a hacer el cálculo un cálculo aproximado de cuánto estaría ganando el canal de Tommy en este momento si estuviera monetizando entonces vámonos para acá vamos a poner acá los números son 25 610 1,2,3 lo vamos a dividir entre 1000 acá lo vamos a dividir entre 1000 le vamos a dar igual lo vamos a dividir entre 2 considerando que solamente se estuviera monetizando la mitad y lo vamos a multiplicar por un CPM como ahorita está en tendencia el CPM debe estar muy alto muchísimo muy alto entonces lo vamos a multiplicar por 4 aproximadamente y bueno estaría ganando aproximadamente ahorita sí acabadito de a ver aquí creo que lo hice mal a ver vamos a regresarnos son 25 es que estoy nervioso 25 610 1,2,3 lo vamos a dividir entre 1000 perdón es que estoy emocionado estaba trabajando hasta dejé de trabajar le vamos a dar igual lo vamos a dividir entre 2 acá está acá es que me estaba equivocando ahora lo vamos a multiplicar por el CPM el CPM lo vamos a poner por 4 y lo vamos a dar igual entonces estaría ganando aproximadamente 51,220 dólares amigos si estuviera monetizando este canal en este momento entonces lo vamos a convertir a pesos mexicanos obviamente si este video lo ven en cualquier otro país entonces hay que convertirlo a su moneda pero bueno lo vamos a convertir a pesos mexicanos y estaría ganando aproximadamente este youtuber que acaba de nacer prácticamente más de un millón de pesos mexicanos obviamente es menos impuestos y eso que tiene dos días prácticamente amigos entonces espero que les haya gustado el video amigos la verdad que lo hice con mucha rapidez perdón fue algo así muy rápido que se me ocurrió entonces espero que se suscriban principalmente a su canal de Tommy que si les gustó mi video también se suscriban a mi canal que si les gustó el video me regalen un like y bueno muchas gracias y nos vemos en un próximo video chau chau